Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por estar aquí una tarde más. Recién estrenado junio, continuamos con esta serie de sesiones en línea, con dos propuestas muy diferentes para este mes. Por un lado, el día de hoy nos centraremos en herramientas web que nos pueden ayudar para corregir o mejorar los contenidos de Wikipedia. Y ya para la sesión del día 17 conoceremos una iniciativa, la de los 100 Wikidays. Hoy, bueno, en la sesión de hoy nos acompañan el jabalero, editor, responsable de bot, con el que lleva distintas tareas, digamos, de tipo Wikinomo. Y además, pues también responsable de la herramienta Replacer, de la cual nos va a hablar. Y José Emilio Mori, o gen, bueno, pues precario de Wikipedia y colaborador, bueno, pues principalmente en temas técnicos, como programación, ejecutión de bots, herramientas web, SRB de plantillas, etc. Y bueno, pues desde ya, pues muchas gracias a ambos por participar en la sesión. Y antes de darles paso, bueno, pues pido eso, que mantengamos los micrófonos apagados para que podamos oírles bien. Y cualquier pregunta, cualquier duda que vaya surgiendo, pues las dejamos en el chat y las vamos exponiendo. Así que nada, sin más, pues adelante en este caso a Benjamín. Hola, buenas. Pues eso, me ha tocado hablar de la herramienta que quería hace un tiempo y que afortunadamente parece que cada vez usaba más gente. Pues Replace, lo nombré así un poco en inglés, pero básicamente es para facilitar los reemplazos de esos errores, en principio ortográficos y de estilo, pues que todos sabemos que hay en muchísimos artículos. Bueno, brevemente quiero comentar un poco cuál fue la motivación de hacer la herramienta. Fui viendo que efectivamente, pues hay ciertos errores bastante comunes de ortografía, por ejemplo, falta de acentos, o ves por uve, lo típico en español. Pero que me encuentro que también había muchos falsos positivos. Falsos positivos me refiero, por ejemplo, pues a lo mejor aparecía una palabra, pero estaba dentro de una cita de español antiguo, o es una palabra que en español es de una manera, pero en inglés es igual, pero sensible, pero en ese contexto está en inglés y por tanto hay que ignorarlo, etc. Entonces se hacía bastante pesado la corrección uno a uno buscando, buscando con el buscador de Wikipedia los artículos. Entonces, pues al final me animé a esta herramienta que voy a empezar a compartir pantalla. Y luego creo que lo vamos a ver con más facilidad. Bueno, en este caso, el enlace que se ha puesto aquí en la sesión es el enlace a la página de Wikipedia, donde está, bajo mi usuario, donde está, intento que esté bastante detallado un poco, pues los detallicos, cómo usarla, el propósito, etc. Pero bueno, para abrir un poquitín a la chicha, pues vamos a abrirla. De todas maneras, vamos a ver, vamos a ver, entonces, principalmente la herramienta como veis, bueno, vamos a hacer una cosita. En lugar de entrar, bueno, vamos a ver, principalmente la característica que más se usa es la de lista de reemplazos, donde ya vienen un montón de reemplazos, digamos, sugeridos de errores comunes que suele hacer falta revisar. Entonces, en este caso, por ejemplo, la mayoría de los reemplazos, podemos ver, son reemplazos de ortografía y se sacan de un listado, del listado que ya existe desde hace un montonazo de años, que tiene muchísimas entradas, posiblemente muchas más de las que alguna vez hagan falta. Puede que algunos lo conozcáis porque hay una preferencia en la Wikipedia que te permite resaltar las palabras que pueden ser potencialmente un error ortográfico. Se puede configurar aquí en las preferencias y se resalta en rojo, pero quiero insistir en lo de potencialmente, ¿vale? Porque, pues eso, hay palabras que, pues poner un ejemplo de esta que aparece aquí, último, pues último puede faltarle efectivamente la tilde, si es un adjetivo, pero también puede que sea el verbo y sea último y lleve la tilde en la O, o sea último, primera persona, y por tanto, pues no debe repetirle y entonces sea un falso positivo o París, por decirle algo, París en español debe batirle, pero en francés no, ¿vale? Y sería igual de correcto y por tanto no habría que corregirlo. Entonces, pues esa es la principal motivación de la herramienta. ¿Por qué? Porque una vez que veamos, vamos a hacer alguna prueba, de elegir dentro del listado de los muchísimas correcciones que hay, veremos que, pues de esta manera podemos corregir muy rápidamente y también los que sean falsos positivos podemos marcarlos como revisados, de manera que, pues ya cualquier otro usuario que tenga que volver a revisar, pues ya no le haga falta, eso ya está revisado hasta que la página se vuelva a editar y se refresque y esas cosas técnicas por abajo, pero básicamente es que salvo que haya cambios alrededor de esa palabra o de esa frase, se considera revisada y ya no hace falta revisarla y es una cosa que te ahorras. Entonces, poco a poco se irán limpiando las correcciones. Entonces, pues por poner un ejemplo, en este caso, como he comentado, casi todos los errores son de ortografía. Pues son todas estas palabras del listado que, como he dicho, el listado existe desde hace muchos años y es tremendo. Hay miles, miles de términos potencialmente erróneos y, claro, ahora mismo, como ya se lleva usando bastante tiempo la herramienta, pues es verdad que la mayoría de los casos que podemos encontrar son casos en los que hay muchos falsos positivos y, por tanto, podemos ver que aparecen miles de ocurrencias y, a lo mejor, en estos casos, pues de que solo haya que corregir unas poquitas. Pero bueno, esto digamos que facilita tener controlados esos casos y poco a poco se irán revisando y la herramienta guarda internamente tanto las correcciones como las revisiones para que no vuelvan a aparecer en la siguiente. De todas maneras, también la herramienta, cada cierto tiempo, hace un repaso de todos los artículos de la Wikipedia. Lo hace, pues, periódicamente, aproximadamente cada dos semanas, un mes, según cómo se generen esos listados. Y reindexa todo y vuelve a encontrar posibles errores porque a veces también, pues, aparecen nuevos términos en el listado, etc. Y también tenemos otro tipo de correcciones que también se han ido implementando ya fuera de este listado. Por ejemplo, pues, podemos ver correcciones de fechas. Pues, a veces, lo típico de la fecha, que en español, si seguimos las normas establecidas hace mucho tiempo, el mes no lleva mayúsculas, tiene que ser minúsculas, pues, cuando se encuentra una fecha larga, pues, se ofrece aquí para intentar corregirla. Y lo mismo, pues, también tenemos otros casos donde, en vez de ser palabras sueltas, pues, son expresiones comunes, pues, que sabemos que suelen ser casi seguros que haya que corregirlas. En este caso, pues, por ejemplo, en este caso de en el qué, pues, casi seguro que es en el qué, siendo el qué la conjunción y no es pronombre y, por tanto, no llevaría la tilde. Pero, bueno, como supongo que queremos verla en acción, me vais a permitir empezar un poquitín, porque al final me había hecho una guía y no le estoy haciendo mucho caso. Me vais a permitir que empiece un poquitín desde el principio. La, bueno, como os he enseñado antes, la, la, la ruta está aquí, es la ruta de la aplicación, es replacer, replacer, punto, toolforge, org. Y esto es una cosa que quiero destacar. Puede usarla cualquier usuario de la Wikipedia. No hace falta tener unos permisos súper especiales, nada. Eso sí, sí hace falta tener un usuario de la Wikipedia. ¿Por qué? Porque todo lo que se haga con la herramienta va a quedar reflejado, aunque se haga con la herramienta, va a quedar reflejado a nombre de ese usuario. Si hace un reemplazo, que no es correcto o sí, pero, bueno, luego en el historial de las páginas que edite aparecerá la, 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 la edición hecha como es usuario. Por tanto, no se puede usar de manera anónima. Y hay una pequeña restricción, pero que es muy leve, que es que hace falta que el usuario esté autoconfirmado. Pero, bueno, en las condiciones de, lo sabréis por todos mucho mejor que yo, las condiciones de ese autoconfirmado, a nada que un usuario lleve un breve tiempo en la Wikipedia, he hecho unas pocas ediciones, la gana, con lo cual puede usar la herramienta sin ningún problema. En este caso, como vais a ver, pues, entramos de cero y tenemos que iniciar sesión. De nuevo, pues, lo que he comentado, hay que iniciar sesión en la Wikipedia. Entonces, entramos, bueno, en este caso con un usuario de Wikimedia, porque es general para, para todas. Vale, pues, yo voy a entrar con la mía. Vale, soy yo, mi cabalero. Vale, me dice que sí, que me concedo permiso a la herramienta para realizar, para interactuar con páginas, lógicamente, para realizar actividad de volumen alto. ¿Por qué? Porque vamos a ver que esto me puede dejar enganchar y permite, pues, hacer bastantes ediciones. Entonces, estamos aquí dentro, vamos a hacer una pruebecilla, vamos a ver si encontramos algunos ejemplos que nos puedan valer. Yo he pensado, por ejemplo, a ver, esto aparece aquí un filtro, porque, claro, al haber tantísimos ejemplos, pues, podemos buscar palabras concretas o incluso por partes de, de, de una palabra. Pues, yo he pensado, vamos a ver, vamos a buscar palabras que tengan, que acaban en logia, ¿vale? Que son muy, muy probables que haya que corregirlas. Y vamos a ver el ejemplo, a ver lo que ocurre. Entonces, por ejemplo, vamos a ver, pues, esta, cronología. Vamos a suponer que yo abro cronología. Y, bueno, ha sido muy rápido, pero hemos visto que ponía buscando artículos con la palabra cronología. En este caso, por ejemplo, es un caso de lo que he comentado, pero no viene bien para verlo. Aparece el, el título de la página. Tenemos también un enlace, que podemos ver abajo, tenemos el enlace para poder abrir el, el artículo directamente a la Wikipedia, por si queremos editarlo allí directamente o verlo en su, en su conjunto. Un pequeño fragmento que incluye el reemplazo a realizar. Y también, que es una de las cosas buenas que tiene ese listado ortográfico que antes he mostrado, es que se muestran posibles alternativas. Normalmente, primero está marcada la actual y, en el caso de que quisiéramos corregirlo, pues, marcaríamos, ¿vale? No lo voy a hacer, ¿vale? Pero esto es un ejemplo en este caso en particular, ¿vale? Si, si viéramos que esto es lo que quisiéramos hacer, marcaríamos esta opción y le daríamos a guardar. No es lo que queremos hacer en este caso porque, bueno, al menos en mi criterio, creo que es bastante claro que no es, que esto es un falso positivo. ¿De acuerdo? Este es uno de los casos donde no hay, donde no deberíamos editar. Pero, en cualquier caso, lo que podemos hacer es, tenemos la segunda opción que es marcar como revisado, sin guardar cambios. En este caso, si pulsamos aquí, este reemplazo en particular para este artículo en particular queda guardado como revisado y ya no vuelve a aparecer a ningún otro usuario en el futuro. Ahora veremos si tenemos más suerte en los próximos ejemplos. ¿Vale? Saltamos. Bueno, no hemos tenido suerte, he elegido mal. En este caso, aunque no lo parezca, está en catalán y en catalán pues tampoco lleva tilde, por tanto también deberíamos saltar. Y en este caso, pues también lo saltaríamos y habríamos terminado. Vamos a ver si tenemos más suerte en algún otro ejemplo. Podemos volver aquí. Y vamos a ver si aquí en, por ejemplo, con, no lo sé. Igual, este, es que a lo mejor he elegido un, he elegido un mal ejemplo. Vamos a ver, pensaba que, lo había mirado y pensaba que me iba a venir bien este. Y quería enseñaros una edición de verdad. Ahora mismo todo lo que estamos haciendo es saltar, saltar reemplazo, que está bien, pero no es el propósito real. El propósito es corregir falta de autografía en los artículos. Vamos a probar, no lo sé, voy a probar con alguno más y si no pues probo otra cosita. A ver, mira, en este caso mejor nos puede venir bien para ver. En este caso tiene pinta, sería una cosa que habría que corregir, pero tiene pinta además de que alguien ha mezclado aquí y sean cositas como en portugués. O sea que, en principio, yo no lo corregiría. Pero esto nos viene bien para enseñaros dos cositas. Por un lado, creo que en este tipo de casos viene bien abrir la página y comprobar si es una edición errónea o incluso a veces un vandalismo. Vandalismo en el sentido malo, pero también vandalismo sin querer de alguien que ha editado con cariño, pero no con muy buena ortografía o estilo. Entonces, creo que en estos casos también viene bien porque se detectan ese tipo de cosas y, pues, abriendo la página, pues ya podemos el historial, podemos revertir o lo que haga falta. Vamos a suponer que, en este caso, de nuevo, el ejemplo no ha sido muy bueno, pero vamos a suponer que quisiéramos, además, además de corregir el error, quisiéramos corregir algo alrededor. Hay una opción, además de las alternativas, que aparece que dice editar fragmento. En este caso, nos permite, solo para este cachito, editar, como si editáramos en la Wikipedia, igual, pero solo este fragmento. Con lo cual, hay veces que, además de la palabra que queremos cambiar, también queremos cambiar la de al lado. Y esto, pues, nos facilita. Si tuviéramos que hacer una edición más masiva, además general, pues, ya tendríamos que irnos a abrir el artículo y abrirlo bien. En este caso, pues, de nuevo, marcamos como revisado. De verdad, qué mala suerte que tengo. Estoy dándole muy rápido, pero, maldita sea, no he tenido suerte. Vamos a ver si encuentro algún ejemplo típico. Vamos a ver. Vamos a ver esto, por ejemplo, reúna. Pues nada, es un acrónimo. Pensaba que era el verbo, pero es un acrónimo. Maldita sea. Disculpadme. Vamos a ver si estas sí que estuvieran. Vamos a ver. Se jugó. Vale. Vamos, por fin, un ejemplo que sí que funciona. Vale, vemos aquí la copa de Chile. Se vio marcada por ser el año en donde ocurrió el estadio social por lo que se jugó, lo que quedaba de certamen en el año 2020. Bueno, en este caso, sí parece que este caso sí que habría que corregirlo, porque está claro que jugó, en este caso es un verbo, y lleva tilde. Es verdad que tenemos este cachito de aquí, parece que se ha quedado ahí en medio. Habría que revisarlo, pero bueno, de momento, por el bien del ejemplo, vamos a realizar la edición. Lo que he comentado, a modo de ejemplo, voy a abrir también el artículo para que lo veamos, y lo que quiero ver es cómo cuando guarde el cambio, en este caso lo que voy a hacer además, voy a hacer esto, y ya que estamos, voy a quitar esto, que se ha quedado aquí muerto de risa, y creo que no aporta nada. ¿De acuerdo? Incluso aquí también podríamos aprovechar, porque a veces, según el navegador Q6, a veces aparece, por ejemplo, aquí podemos aprovechar y corregir este Universidad de Chile que aparece un equipo de fútbol de allí, Ángel seguro que se lo sabe mejor que yo, y que aparecía con mi núcleo, o sea que de paso, además de corregir ese, de quitar una cosita, de paso hemos corregido otro error que aparecía por ahí cerca. Bien, entonces, aceptamos y guardamos cambios. De acuerdo, y lo que yo quiero mostraros es el artículo, si ahora abro el historial, pues vemos que efectivamente se ha hecho a mi nombre, aparece, sí que aparece una descripción de que se ha hecho con Replacer y el cambio que se hizo, y pues aquí podemos ver el diferencial, y efectivamente pues vemos los cambios que hemos hecho. Y esa es la idea, entonces, lo dicho, aquí aparecen los listados, hay, originalmente había muchos más, y de hecho os voy a enseñar un ejemplo de, esto es un ejemplo de, lo tengo yo en local, en mi ordenador, ¿vale? Pero, originalmente aparecían muchísimos más, y hay muchísimos ejemplos de posibles términos, pasa que la mayoría ya han sido corregidos y revisados, y por eso actualmente no aparecen. Hoy, por ejemplo, es 3 de junio, probablemente mañana o pasado, en el próximo refresco, con todas las ediciones de este mes, vuelvan a aparecer más cositas. Pero, os pongo el ejemplo, en este caso de los compuestos, pues, cosas típicas que suele haber, aparte, pues, hay muchos casos donde va junto, igual. Y estos listados, además, lo bueno que tienen es que son editables, es decir, en la propia página de la herramienta tenéis enlaces a los listados donde, si veis algún error que no procede, o que hay que ampliarlo, que hay que mejorar su explicación, o que se os ocurra algún caso de estos que aparece bastante y que vendría bien revisar de vez en cuando, pues, se pueden editar esos listados y aparecerían aquí, pues, de nuevo, no aparece inmediatamente, pero a lo mejor a los días o a la semana, cuando se hace la próxima indesación, el próximo refresco, aparecería. Otra cosita, otra utilidad que se usa un poquitín menos, es esta de aquí, artículo aleatorio, es que en lugar de buscar por una corrección concreta, pues, oye, venga, vamos a jugar y vamos a decirle que me abra un artículo cualquiera de todos los que hay para corregir y voy a revisar todos los posibles errores que me aparecen. Bueno, vamos a probarlo. Vale, pues, aparece este, un artículo cualquiera, con posibles errores, con todos los que haya que poder revisar en este caso, por ejemplo, si me hará eso, pues, no hay que corregirlo, esto tiene pinta de que tampoco, así que, pues, o al menos, en este caso, pues, parece que no hay que revisarlos, o no estamos muy seguros, así que, pues, marcamos como revisado. Y así, pues, podríamos seguir hasta el infinito y más allá, porque en este caso hay miles de artículos que tienen algún reemplazo, algún posible error. Y otra de las utilidades que creo que os va a gustar, pero sí que os digo que, por favor, vamos a usarla con mucho cuidadito, es esta de aquí, reemplazo personalizado. Pues yo tengo una palabra, o yo tengo una expresión, bueno, yo tengo un caso muy concreto que quiero revisar, pero es una cosa muy puntual y la quiero probar. Pero no está en el listado y no creo que valga la pena añadirlo a ninguno de los listados generales. Pues, en este caso nos permite escribir el texto a reemplazar, el texto sugerido y también si queremos distinguir o no las mayúsculas. Vamos a hacer un ejemplo de un caso que creo que funciona porque lo estuve mirando, ¿vale? Vamos a poner, por ejemplo, Hugo Chávez, que, pues, en la mayoría de los casos, dependerá del concepto, pero en la mayoría de los casos se debería escribir correctamente en castellano, en español, con la tilde. Queremos distinguir las mayúsculas. Y este no está en el listado general. Pero sí que es verdad que si viéramos que aparecen muchos casos, pues sería interesante a lo mejor añadirlo para el futuro. Sobre todo, ¿por qué añadirlo para el listado? Porque además de que se encuentre y que te aparezca aquí en el listado, como hemos dicho, también viene bien para que la herramienta internamente guarde los falsos positivos para que no vuelvan a aparecer. Porque uno de los coñazos es que tienes que revisar una y otra vez las mismas cosas que hayas revisado. Entonces, la herramienta facilita esa revisión. En este caso, pues, lo he dicho, vamos a buscar y vamos a ver los que aparecen. Ahora aparecen, en teoría, unos 127. Los números no son necesariamente exactos, porque luego, pues, hay muchos casos. Ahora también comentar una cosilla. En los que, aunque en teoría tienen el posible reemplazo, la herramienta ignora, hay ciertos falsos positivos que ella tiene preconfigurados para ignorarlos, porque casi siempre son así. Entonces, en este caso, por ejemplo, vemos que, afín, mostrar un apoyo a la izquierda venezolana encabezada por Hugo Chávez. Pues vemos, en este caso, que es uno de los casos que habría que corregir. ¿De acuerdo? Entonces, hacemos lo mismo. Vale, vemos, parece que alrededor no hay ninguna otra cosa que haya que corregir. A ver, no es necesario, pero ya que estamos, podemos perder unos segunditos en revisar el contexto por si hubiera alguna cosa más. Al principio parece que no. Guardamos cambios. Y de nuevo, pues, si viéramos el historial de la página, pues veríamos que se ha reemplazado, reemplazó con Replacer, Hugo Chávez... Esto es otra cosita. Esto es una cosa que hace la herramienta automáticamente cuando hay cambios. Eso que dice mejoras cosméticas es simplemente porque la herramienta, además de corregir la tilde, en este caso, puesto que se quedaba un hiperenlace, un wik-enlace que tiene tanto lo mismo a la izquierda que a la derecha, pues la herramienta aprovecha y aprovechando la edición lo simplifica. Tiene dos o tres cosillas configuradas para ir de paso mejorando también. Esto no tiene... Este arreglo, por ejemplo, no tiene efectos... Por eso es cosmético, porque no tiene efectos a la hora de visualizar, pero internamente, pues, mejora un poco y tiene el código, el wiki código. Y por eso digo, esta utilidad del reemplazo personalizado se puede usar bastante bien y viene bien para casos concretos. En este caso, por ejemplo, donde parece que hay bastantes casos, de hecho, me lo voy a anotar, es uno de los casos que creo que valdría la pena añadir al listado general. A ver, si hubiera tres casos, pues no. Pero en este caso, pues, creo que sí puede valer la pena añadirlo para futuras revisiones. Entonces, ahora ir terminando ya, que si no, no lo dejo... Al final me estoy alargando un montón y no lo estoy dejando... Me enrollo un montón y no lo voy a dejar tiempo a José Emilio. Dos cositas simplemente. Lo que he comentado de la... Hay veces que podéis ver que hay una página que veis que tiene cierto error, pero luego la buscáis aquí y no aparece. Bueno, no aparece puede ser, por un lado, porque ya se haya revisado con anterioridad y por eso no aparece, pero también puede ser porque la herramienta... Hay ciertas secciones del código que ignora automáticamente porque ya de la experiencia sabemos que el 99% de los casos suelen ser falsos positivos. Por ejemplo, las citas. Por ejemplo, las plantillas de cita libro, de referencias. Ese tipo de... Las cosas que caen dentro de referencias, de citas, etcétera, aunque esté... Aunque haya un error, la herramienta no lo va a ofrecer para reemplazar. ¿Por qué? Porque, como hemos comentado, son casos falsos positivos donde casi siempre no vamos a querer reemplazar ahí porque son casos falsos positivos y al final, pues, la herramienta pierde utilidad porque estamos todo el rato revisando falsos positivos y al final también aburro un poquitín. Y por ir terminando, de verdad, dos cositas rápidas. Por un lado, que sepáis que a día de hoy la herramienta se puede usar con la Wikipedia en español, pero también se puede usar con la Wikipedia en gallego. Por si... Y, oye, a lo mejor en el futuro pues también lo hacemos en alguna otra Wikipedia. Por si alguno quiere meterla de catalán o alguna de esas, pues se podría se podría mirar. Y una cosita, ya la última, de verdad, voy a dejar de compartir pantalla porque querría enseñaros si lo consigo bien, quiero enseñaros cómo se ve en el móvil. ¿Por qué? Porque yo personalmente he intentado incidir bastante en que sea manejable con el móvil. Creo que estáis viendo mi móvil, ¿verdad? Ah, sí. Vale. Entonces, por ejemplo, podéis ver que, pues, más o menos igual, se adapta a la pantalla y esto, pues, te permite lo mismo que estábamos haciendo, ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? Pero, pero, pero con el móvil. Aquí, por ejemplo, pues igual, yo lo mismo lo estoy manejando con el móvil, no el ordenador. Lo mismo, pues aquí queremos, esta, se decidían quién sería el campeonato de informar que esta edición porque tras 5 años, en este caso, es la conjunción, pero además vamos a aprovechar y, pues, ya que estamos podemos aprovechar y y corregir, pues, algún otro error que, que hemos visto en el contexto. Mi móvil es muy pequeñito, pero un móvil medio decente, esto se hace bastante bien. Y, pues, habéis visto en el móvil y esto viene muy bien pues cuando estás esperando en el médico, en el metro, que no tengo nada que hacer, pues me voy a poner a corregir errores de la Wikipedia. Y poquito a poquito, pues cada día la vas usando y dejamos la, y dejamos la, la Wikipedia ni que la. Y bueno, simplemente, esto es muy mejorable, hay muchas cositas, hay muchos reemplazos, además de, de palabras, de cosas como números o, o unidades, etcétera, que se podrían buscar y, y intentar hacer así, porque claro, como son cosas que no se pueden automatizar, no, no puedes pasar un bot y que lo haga todo automático porque, porque necesitan de revisión humana, pues, eh, hay que hacerlo así, hay que hacerlo a mano y esto pues facilita un poquitín esa tarea, pero cualquier otra sugerencia, mejora, que se os ocurra o que tengáis, hácedmelo llegar que, que intentaré que se haga realidad. Y ya, bueno, creo que me he pasado muchísimo de tiempo, disculpadme y espero que, que la uséis con responsabilidad, por supuesto, pero, y que dejemos, eh, Wikipedia limpita, limpita. Vale, muchísimas gracias, Benja, y, bueno, pues, si no hay alguna cuestión que alguien quizás quiera plantear ahora, respecto a lo que ya comentamos, si no, pues, pasamos a, a GEL y seguimos. Muy bien, pues, nada, saludos a todos, creo que me conocéis y quiero hablaros, mi idea era de tres herramientas que he ido programando, eh, intentar ser más o menos ágil para no pasarle mucho de tiempo. Me voy a centrar principalmente, inicialmente, en la primera, que es la de ordenación de cronologías. Eh, más que nada, porque es la que se puede utilizar de una forma más inmediata y más práctica para los usuarios, digamos, más habituales y conocimientos especiales y que, bueno, pues en ese sentido es más, más cómodo y más eficiente para que todos veáis. Entonces, pues nada, pues voy a empezar sin más a compartir pantalla. Entonces, bien, compartir, vale, creo que ahora estaréis viendo entonces, ya mi, la ventanita con el menú general de GenBot. Entonces, bueno, pues tenemos, bueno, los enlaces, por supuesto, los tenéis tanto en la página de estas sesiones como en, como después en Wikipedia lo tendréis y bueno, y también si hace falta, pues por supuesto me lo decís o, bien. esta herramienta, bueno, primero lo explico un poquito por encima muy rápidamente, surgió de una necesidad que se planteó en la propia Wikipedia de que había, pues como su propio nombre indica, cronologías tanto listas como tablas que no estaban ordenadas, que estaban en orden inverso principalmente. Es decir, que la gente, pues porque hay una costumbre de pensar que lo más inmediato es lo más importante o lo más reciente, pues empieza por lo más, pone las listas empezando por lo más reciente y terminando por lo más antiguo, pero encitopédicamente y en su día se dijo así el café, esto no es lo adecuado. Entonces, bueno, esto lo hizo inicialmente el bot de HP Remedina, pero de una forma un poco limitada y solo para las tablas y en pocos casos y como ya no está activo, pues esa idea yo la retomé y pedí financiación a la fundación también para ello y bueno, pues aquí está la herramienta, pues lo que hace es tanto listas como tablas de forma combinada, es decir, de forma, digamos, un tratamiento unificado porque lo que hace es que las tablas, las filas de las tablas las convierte de una manera en una línea única y a partir de ahí consulta la información de las fechas y al fin y al cabo pues es todo igual, ¿no? Es decir, es un trato de texto o una línea de texto en la cual se busca un año concretamente. Se basa básicamente en que sea un año de cuatro cifras, si no, sería más complicado diferenciarlo de otros casos. Entonces, bueno, la herramienta empieza a pedirnos el nombre de usuario, actualmente solamente se utiliza para identificarnos a efectos de registro, pero la herramienta, la edición, la realiza mi bot, Genbot. Esto en un momento dado, si hay mucho uso y demanda, pues se podría hacer que sea como la de Benja, que lo haga la herramienta, que lo haga la edición el usuario mismo. Eso siempre se podría abordar, pero bueno, de momento no ha habido mayor problema en que lo haga el bot. Y nada, la interfaz que veis es muy sencillo, aquí lo podéis ver un poco, tenemos el proyecto, la página que voy a buscar, tenéis una lista que puede desplegar de sugerencias que ya están precargadas, que en su momento yo extraje de ciertas categorías, sobre todo, por ejemplo, boxeadores, que casi en todos los casos sabemos que hay cronologías desordenadas, pero aquí se puede meter en cualquier momento una página cualquiera que tú hayas visto, que el usuario haya visto en Wikipedia, que según está editando, según está leyendo cualquier artículo, pero sobre todo actores también son casos muy habituales, aparte de boxeadores y similares, pues te encuentras con una cronología inversa o desordenada de cualquier otra forma y dices, bueno, pues quiero ordenarla rápidamente, no tiene más que abrir la herramienta y introducir aquí la página. Entonces, bueno, vamos a hacer una prueba con un par de ejemplos que ya he comprobado, que más o menos cubren todos los casos, de Ana García. Entonces, le vamos a cargar y este es un ejemplo que tiene tanto tablas como listas. Entonces, veis aquí a la izquierda pues me presenta todas las posibles bloques de información con cronologías y me dicen qué situación están. Hay algunos bloques que no tienen más que una fecha, pero te lo dice también para que tengas claro lo que hay y hay casos en los que hay ya muchas más líneas y te dan diferentes opciones. Entonces, puedes primero consultar cómo está actualmente, que vemos que efectivamente en este artículo hay una lista que se llama en apartado de televisión y aquí vemos una lista previa en la que ya vemos cómo está ahora mismo esa lista y vemos que está efectivamente ordenada de forma inversa. Entonces, tenemos aquí la posibilidad de ver el triangulito marca lo que estamos viendo en estos momentos en la parte derecha y tenemos aquí este enlace para ver cómo va a quedar una vez ordenada. Es decir, la propuesta que nos hace la herramienta vemos cómo va a resultar. Entonces, aquí vemos que si no hay ningún caso extraño que no puede manejar la herramienta que hay algunos casos como por ejemplo que aparezcan dos años o dos cifras de año no por ejemplo los rangos los rangos sí que los maneja bien es decir, si aquí tenemos de 2008 a 2009 pues la herramienta sabe que lo que tiene que considerar es 2008 aspectos de ordenación y además si por ejemplo fuese 2008 a 2015 pues primero va 2008 a 2009 y luego 2008 a 2015. Entonces, esos casos se manejan bien. Ya sería si por ejemplo hay un título de película que incluye Odisea del Espacio 2001 pero la película del año 1960 y algo si no recuerdo mal pues claro ya serían 12 años en la misma línea y de momento que en un futuro preveo mejorarlo no se podría manejar podrías anotarlo como pendiente de revisión hay aquí un campo de nota para luego dejar las notas que hagan falta en el registro de la herramienta. Entonces, bueno pues aparte de esos casos en un caso como este que no hay ningún problema se provisualiza incluso las referencias aquí pues si hubiese algo que alterase las referencias vemos que no hay ningún problema entonces bueno pues en este caso como no hay mayor problema podemos seleccionar aquí vemos que hay un puñito un radio que se llama botón de radio que nos permite seleccionar en este caso la propuesta hasta que no seleccionemos elijamos digamos todas las propuestas en este caso son 5 que me marca en amarillo todos los casos en los que hay posibilidad de ordenar no me va a permitir hacer la edición para asegurarnos de que no nos dejamos nada por el camino y de que además lo hemos comprobado lo hemos provisualizado para evitar despistes errores o que alguien diga oye que no tienes cuidado que tal entonces bueno pues entonces te estás obligado digamos de alguna forma a ir pasando por todos los apartados y ver lo que hay por si algún caso hubiera excepción o algún problema que haya que saltárselo bueno entonces aquí por ejemplo yo en este caso al principio por lo que he revisado no debería haber ningún problema esta es muy sencilla solo dos líneas pero veis que es una lista también bueno como la anterior nos falta la tabla que ahora la veremos aquí también hay una lista de 5 también está invertida también está invertida en cuanto a años vemos la propuesta vemos que efectivamente es correcta luego aquí ya tenemos una tabla entonces la tabla también se previsualiza vemos como está actualmente vemos que también está invertida en cuanto a orden y vemos la vista previa de cómo va a quedar y vemos que efectivamente queda bien seleccionamos aquí otra tabla y seleccionamos también porque vamos vemos como queda y vemos también que queda correcta y ya tenemos hay muchas veces tablas mucho más mucho más largas ya digo que los ejemplos de los boxeadores son un caso paradigmático de que efectivamente porque todo ahí hay combates profesionales se suelen aparecer de los más recientes al último y a veces pues son 50 70 100 o sea ahora cuando hagamos la edición vamos a ver el registro y vemos que hay casos pues eso de muchas ediciones y bueno pues eso es todo ya veis que es muy sencillo lo que hay que hacer si queréis ver aquí también lo que hay en estos dos casos pues vemos aquí las listas pero lógicamente no me da nada a elegir porque aquí no hay ningún problema no hay nada desordenado ni hay más de una fecha etcétera entonces si ya estamos conformes con todo lo que hemos elegido que normalmente será con todas las propuestas le decimos realizar los cambios entonces vamos a pulsarlo para que lo veáis está ya trabajando salvo y salvo error o omisión ahora efectivamente ya está y me informa de que ya está modificada hay 5 elementos y 41 líneas cambiados llevo una estadística la herramienta del número de elementos que quiere decir lista lista o tabla y del número de líneas porque claro no es lo mismo efectos estadísticas cambiar dos líneas que 200 entonces bueno pues tiene un cierto interés bueno hasta qué punto es útil o hasta qué punto vamos haciendo cosas vamos hablando con ello y una vez que lo aceptamos vemos que nos pasa al registro que nos va diciendo todo lo que hemos cambiado entonces bueno aquí veis pues este registro guarda una línea con la hora la fecha el proyecto se puede utilizar más proyectos aunque aún no está desplegado digamos o no está publicitado tampoco pero técnicamente está preparado para usar su anteriormente en los proyectos y bueno aquí tendríamos un enlace para volver al manejo de la herramienta con este artículo que ya nos diría que ya existe y nos guarda también el div este número fácil de reconocer que es el número de edición en Wikipedia para que si queremos comprobar lo que se ha hecho y bueno al final nos guarda el nombre de usuario que hemos puesto al principio para que efectivamente pues en el registro se vea más o menos quién va trabajando o si hay algún problema luego con una edición se pueda comprobar quién lo hizo a efectos prácticos bueno pues normalmente porque sea nunca grave pero bueno entonces vamos a pulsar para que lo veáis un momento bueno también como la herramienta de Benja hay cambios que se hacen de forma cosmética que es quitar espacios al final de la línea que digamos que es un poco casi sin querer porque lo que se hace el tratamiento para comparar líneas incluye la necesidad de quitar los espacios al final entonces bueno como esto es una cosa útil pues la herramienta también al final lo hace y quita los espacios al final entonces veis ahí esos cambios después de ser final pero bueno seguimos bajando seguimos bajando y aquí ya empieza el cambio en la tabla entonces aquí donde empieza el 2019 y aquí empieza por el 87 entonces bueno pues ya vamos viendo que está aquí efectivamente todo cambiado de orden y si vamos al historial de Dana García pues bueno el historial tiene un enlace que explica la herramienta lo que hace para que para cualquier usuario que lo vea en el historial o en los compras recientes no se pierda es una descripción muy sencilla con la idea de que cualquier cambio mayor ya se mire en Toolforge porque ahí hay que modificar pues es menos es más inmediato digamos no hay que andar editando y gastando ediciones que bueno yo soy con esas cosas me gusta no sobrecargar historiales y editar solo o bien una edición grande o bien no sobrecargar muchos historiales bueno entonces tenéis aquí eso ordenación de cronología nos dice cuántos elementos y cuántas líneas y también lo de las marcas sortable que también se hace como de forma de propina por así decir se añade en las tablas también lo que me gusta siempre es ponerlas como ordenables entonces bueno si vamos al artículo pues podremos ver que ya ha quedado con las listas efectivamente veis aquí lo que antes se terminaba en 2020 ahora ya he visto en el 87 esta también y las tablas que hemos visto antes están ordenadas también bueno ya otros otros fallos que hay aquí de eso ya no sirve responsable conste bueno pues básicamente esto es lo que lo que hace la herramienta luego tenéis lo podéis ver en la interfaz un poco pero que ya es menos importante simplemente que cerramos aquí tenéis aquí las estadísticas que nos dice qué usuarios lo van usando y aquí cuántas páginas se han cambiado y cuántos elementos por proyecto y en total como de momento se los utiliza en español pues coincide pero la idea es que en un futuro tantos bueno aquí llegamos casi 500 de hecho ya son 500 en total pero con 45 con distintas porque ha habido alguna vez que se ha repasado una página por algún motivo etcétera alguna vez incluso porque alguien lo ha deshecho y ha habido que volverlo a hacer pero vamos esto es un cambio que no hay mucha duda sobre ello nada estadística de líneas cuántas se han revisado y cuántas se han cambiado bueno y aquí ayuda más información descripción más completa de cómo funciona a nivel técnico de herramienta cómo se manejan los rangos qué fechas se reconocen por ejemplo cuando se puede reconocer año, mes, día también se reconoce o bien la fecha estándar todo eso te lo explico aquí un poquito las líneas de segundo nivel perdón la lista de segundo nivel que eso también tenía un ejemplo preparado para que lo vierais lo vamos a ver no lo voy a hacer ya por no perder más tiempo por no gastar más tiempo pero vamos a ver un momento las a ver volvemos aquí al registro y volvemos aquí tenía yo buscada esta herramienta esta de Javier Buruchaga entonces veis que aquí tenemos una lista y una lista de segundo nivel entonces en un momento dado podríamos querer ordenar internamente la lista de segundo nivel que hay dentro de este año o bien ordenar utilizando el primer nivel solamente es decir los años que están en el primer nivel cuando no hay un año o se salta un año la herramienta interpreta por defecto que heredas el año anterior tal vez explica eso en la ayuda con lo cual pues eso nos permite simplificar porque hay muchas veces que pasa eso que se omite sobre todo en listas o en algunas tablas se omite la segunda o un año que se repite digamos pero bueno no voy a no voy a entretener más pero quiero que veáis que efectivamente pues la herramienta permite eso de segundo nivel y ya os digo que ahora hay que mejorar más cosillas que se puede implementar diferentes criterios para los casos sobre todo que hay dos años o dos fechas en la misma línea cuando hablo de línea siempre me refiero a línea de lista o línea de tabla ya sabéis que lo trato de forma homogénea los dos casos y con eso pues da más potencia de herramienta porque ahora hay casos que no puede manejar yo de otra manera los voy cuando me los encuentro los voy anotando para en un momento dado ir y los arreglando y bueno pues veis que la herramienta pues tiene un uso y aunque parece aunque uno podría pensar yo de hecho lo pensaba al principio que no hay tantos artículos desordenados cronológicamente pero al final pues hay bastantes y quedan muchos los boxeadores prácticamente no los he tocado y hay bastantes decenas incluso cientos estos días mundiales todavía quedan más gente también para ordenar y también están en orden inverso entonces con eso lo que os quiero decir es que os animéis a usarla que te podéis utilizar esta lista desplegable para ver lo que queda o bien si ya os digo editando en Wikipedia veis más casos vais aquí directamente lo escribís el artículo y aquí lo podéis modificar y en un momento rápido como veis se hace enseguida se modifica y queda registrado bueno y tenéis aquí también el apoyo económico a cómo se hizo la petición en su día y al código fuente por si alguien tiene curiosidad está aquí todo el código incluso acepto una sugerencia si alguien que tiene conocimientos lo quiere hacer está en PHP y demás se basa en dos módulos el que esté interesado pues lo tiene ahí bueno y como ya el tiempo va premiando no me detengo más con las necronologías luego si queréis hacer una pregunta la podéis hacer pero vamos con ya más más ágilmente con las otras herramientas entonces volvemos aquí y pasamos a la herramienta de mapas y papeletas esta herramienta me interesa sobre todo que la conozcáis para que sepáis lo que hacemos en cuanto al uso que le damos es decir esta es la herramienta la hemos usado sobre todo para elecciones de hecho la herramienta en sí se llama inicialmente de mapas y yo cuando la pensé bueno todo esto hay que decir lo primero no se puede olvidar que hay que mencionar a Luis a B25es a que muchos conocéis que fue el primero que nos empujó a todos así simplemente a recoger papeletas y que fue un poco claro el responsable último de que una vez que surgía esa necesidad de que teníamos que recopilar y que teníamos esa información organizarla y tratarla de una forma práctica pues que yo pensara en esta herramienta para gestionarlo correctamente y demás pero la herramienta tiene varias posibilidades vamos a ver un poquito o varias digamos varias funcionalidades tenemos aquí las últimas acciones de Madrid y tenemos pues varias funciones entonces para el uso de las papeletas que es lo que vamos a ver que es lo más habitual hay que introducir primero la lista de candidaturas de cada circunscripción electoral en este caso como en estas acciones de Madrid últimas solo había una circunscripción pues solo había una lista de papeletas y era fácil pero bueno veis que aquí en cada zona aquí en Madrid en cada zona se puede asignar la persona puede cambiar esa persona al estado de las papeletas si ya si ya se ha asignado esa persona a sí misma las papeletas aquí lo pondría o si ya se ha conseguido lo pondría aquí en conseguido o si ya la ha subido a commons etcétera si yo ya la subo a commons ya me aparece la información para ya subirlas entonces bueno y aquí tenemos un enlace para ver la categoría en commons y aquí tenemos la lista de candidaturas que esto viene de lo que yo previamente he introducido esto de momento se hace manualmente de forma interna pero en un momento dado se podría digamos bueno y de hecho ya hay una interfaz web para añadirlas que se utilizó para las selecciones municipales porque ahí era inviable dado que son 8.000 municipios como muchos sabréis en España era inviable recopilar porque claro muchos municipios se presentan muchos partidos que son los más habituales pero siempre hay algunos donde no se presentan todos hay candidaturas locales etcétera que es imposible pues entonces gestionarlo entonces ahí la gente se introducía él mismo cada una cada persona las papeletas y correspondiera entonces bueno pues es un proceso que se puede hacer pero bien eso a largo plazo pues la interfaz se puede ir mejorando y tal bueno y veis que hay un enlace el enlace incluye este enlace ya nos lleva al asistente de subidas de commons y nos permite incluir ya las categorías si os fijáis en la parte inferior del no voy con el ratón porque si no se ve pero si os fijáis en la línea inferior veis que pone ahí la campaña es decir que ya incluye la campaña con la que nosotros llevamos control de lo que se sube con herramientas de la que media España se incluye una descripción de la papeleta que básicamente incluye el nombre del partido y el nombre de las elecciones de forma que el usuario no va a tener que meter y se incluyen las categorías que ya previamente hay que introducirlas con los partidos el partido político al que corresponde la candidatura puede haber más de uno porque hay candidaturas que son una coalición entonces habría que poner más de una candidatura etcétera y también pues que que elecciones son que también hay una candidatura para cada elección entonces este enlace que está digamos que es la parte útil a efectos de los proyectos Wikimedia de la herramienta yo desde aquí subo mis papeletas las que yo he recogido se entiende que yo claro tengo que ir al colegio electoral recogerlas y luego subirlas desde aquí entonces cuando se suba las de Madrid que Rubén ya las tiene paradas por lo que no ha dicho recientemente utilizar este enlace y luego puede utilizar este nombre que copiaría y pegaría para insertarlo ahí en este caso yo he definido que sea un PDF porque como son candidaturas con enverso y reverso dado que hay ciento y pico candidatos y no son sirve solo en el enverso pues optamos por la mejor solución que era enlazarlo a un PDF para que solo fuese un fichero y no tener que andar con enverso y reverso por separado que solo podríamos enlazar aquí uno de los dos y sería un poquito complicado que la herramienta manejara los dos casos y bueno pues para simplificar y además que tiene más sentido tener vinculado todo en un solo fichero porque realmente un solo documento que tiene un enverso y un reverso pues si utilizamos un PDF entonces bueno pues en otros casos es un JPG que es lo habitual para imágenes y bueno y esto que se toma del nombre de la categoría en commons más el nombre de la candidatura que está aquí con un formato especial que se aplica que es pues lógicamente si no hay si no se trata que sea una sigla pues poner inicial mayúscula y resto minúscula entonces bueno la herramienta pues tiene en cuenta esas cosas y algunas más para dar formato a las cosas bueno pues esta es la parte digamos práctica a vuestros efectos de la herramienta luego como ya os decía y no quiero detener mucho más otra parte interesante es el mapa entonces cuando yo voy cambiando el color conseguido etcétera que hemos visto antes o pendiente de conseguir etcétera pues va cambiando el color del mapa el color de cada zona y creo que tengas en cuenta también que esto sirve para otras otras cuestiones en las que queramos tener un mapa de seguimiento de lo que sea no tiene por qué ser de papeletas electorales puede ser un seguimiento pues por ejemplo alguna cosa que he pensado yo si hacemos una campaña de fotos de ayuntamientos pues podríamos decir esta provincia ya tiene todos los ayuntamientos conseguidos entonces ponerla en verde o esta provincia está a medias o está a partir de tantos por ciento pues podríamos programar o configurar herramientas sin muchos problemas para colorear cada zona de forma que tengamos una forma visual de por ejemplo si se hace una aplicación en redes sociales pues informar oye nuestra campaña va así anímate a participar estas cosas visuales siempre ayudan a la gente o animan a participar con más digamos pues con más alegría por así decir entonces para que veáis un poco y que no no sea poco que me estéis creyendo por lo que os digo podemos ver perdón que he pulsado el enlace de telegram por no fijarme bien en lo que hacía vuelvo aquí quería ir a otros mapas entonces por ejemplo elecciones de España generales que es un caso típico y aquí veis que efectivamente pues tenemos casi todo en verde pero algunas no se asignaron siquiera y otras no se consiguieron no se consiguieron y no se terminaron de subir por algún motivo etcétera bueno en algún momento habrá que repasar eso pues estáis pendientes en algunos casos que ha pasado con algunos casos pero bueno luego la herramienta pues también de estadísticas tanto de conseguido como de la asociación aunque bueno es un proceso no voy a entrar a hablar en detalles pero hay dos procesos diferenciados uno es primero subir la papeleta con lo cual ya está en commons y luego hay que asociar la papeleta que yo he subido porque el nombre puede que no sea el que yo le doy sino que sea otro hay gente que simplemente sube desde la peleta uno y lo llama así y se queda tan ancho o ancha y ya con eso tenemos que claro es un problema para saber luego aquí corresponde desde la herramienta entonces a efectos de la herramienta pues eso implica hay que asociarlas cuando ya está asociado queda así todo ya en verde y se ve bien pero luego veis que aquí el nombre pues no tiene por qué coincidir en este caso más o menos creo que sí coincide pero ha habido un proceso previo de asociación entonces bueno pues no me quiero tener más pero que sepáis que se puede hacer ese proceso de asociación para eso para tener controlado y digamos que desde la propia herramienta digamos que la herramienta sirva como una forma fácil de consultar si yo quiero por ejemplo consultar en un partido político sus candidaturas en tal elección o lo que sea pues que la herramienta lo facilite porque probablemente vía commons dependiendo del caso a partir de las categorías puede ser más o menos fácil o bien la categoría puede que me dé más información o menos información entonces bueno la herramienta nos da un apoyo en ese sentido bueno hay más cosas hay una tabla de zonas que me permite ver cómo cómo está el total más explicado digamos de cómo va ahora mismo la herramienta etcétera bueno aquí vemos el ejemplo de las selecciones pero bueno aquí se puede pasar a la categoría y demás pero bueno básicamente el impacto de esta herramienta es lo que ya hemos visto aquí tenemos también las asignaciones aquí yo podría yo puedo definir para una categoría correspondiente pero sobre todo cuando es un partido nuevo entonces la herramienta no sabe no tiene aún en memoria como por ejemplo un caso así a qué categoría de commons asignarla entonces nos pediría aquí podríamos decirle qué quiere cómo queremos llamar a esa categoría a efectos de commons si la categoría no existe en commons además nos avisa para ver si la queremos crear y la puede crear no lo voy a hacer ya digo porque el tiempo ya la premia pero existe esa posibilidad de ir asignando categorías en commons y así pues bueno darle también un uso más a la herramienta entonces ya os digo la posibilidad de hacer mapas de otras cosas y la posibilidad de gestionar elecciones además bueno aquí el bot está aquí en el enlace el bot de telegram sirve también de apoyo porque nos permite listar para una circunscripción electoral concreta qué papeletas hay de forma que yo puedo ir al colegio electoral y ver la lista en mi móvil y así no me olvido ninguna que de hecho alguna vez ha pasado que se nos olvida alguna y luego hay que ya nos ha quedado incompleto la provincia bueno pues sería otra opción para evitar ese desviste bueno pues nada más así bueno veis también aquí veis que hay las islas están separadas porque las circunstancias electorales de las provincias de las islas son diferentes la realidad también maneja que el senado va por un lado y es única pero las provincias mejor dicho el senado es lo que va por islas y la provincia a nivel congreso diputados es la provincia y entonces se maneja una zona diferente pero pero funciona bien es decir va por aquí el senado por un lado y por otro lado irían las de la provincia claro aquí solamente hay Tenerife porque es la provincia concreta bueno luego si tenéis alguna pregunta o alguna duda pero sobre todo mi intención es que conozcáis la herramienta que cuando haya unas nuevas selecciones estéis pendientes de subirla y si veis que puede tener algún interés también que tengamos un mapa porque luego esta mapa por supuesto se puede exportar es una imagen es png se puede exportar a comos no está programado que se haga directamente de aquí pero se podría copiar y guardar directamente y luego subir se podría automatizar ese proceso también si hiciera falta y esta imagen pues subirla como mapa pues para lo que sea pues de un proceso ya os digo tanto de seguimiento de campañas como de para wikipedia un artículo pues para colorear para vuestro mapa coloreado pues yo que sé de información estadística pues de tensos de riqueza del país riqueza por provincias industria agricultura cualquier cosa que fuera interesante hay otras formas de hacerlo por supuesto de generar imágenes de este tipo pero la herramienta lo permite el sistema bueno utilizo básicamente tu mapa de España el sistema es muy digamos rudimentario pero se podría adaptar a otros mapas el rudimentario es porque lo que hago es ir al código porque esto se basa en los ficheros de escales SVG que sabéis algunos a lo mejor sabéis que son realmente HTML pero adaptado es XML mejor dicho que es el lenguaje que tiene este lenguaje que digamos es el estándar de internet y en el que se basa HTML bueno pues hay un lenguaje para definir los gráficos y eso permite identificar líneas concretas y cambiarlas de color o cambiar zonas concretas entonces yo me baso en eso para luego definir donde quiero poner yo cambiar yo el color de esa imagen una vez que ya eso se cambió se colorea entonces bueno pues lo dicho si tenéis alguna idea de cosas que se pueden hacer pues me lo decís y la herramienta pues se puede ir adaptando mejorando etcétera vale y ya como ya hemos pasado de la hora muy rápidamente os quería comentar una tercera herramienta la vamos a ver enseguida o sea en breve quiero decir que es el importador de tablas aquí bueno pues esta herramienta también está financiada por la fundación la de papeletas es la anterior a que yo empezara con esto de los proyectos de la fundación con lo cual esa todavía no pero esta sí y bueno la idea de este importador de tablas voy a ser muy rápido es facilitar el proceso como su nombre indica de que mantener en artículos de Wikipedia actualizadas tablas que o bien son muy complejas para luego ir editando manualmente o bien se actualiza con mucha frecuencia y digamos que esa actualización llevar la mano en Wikipedia es muy pesado ¿qué casos son los que en la práctica estamos haciendo de esto último? las ligas deportivas sobre todo deportes minoritarios porque son los que menos gente como de hecho sabréis y Ángel también lo sabe que lo hemos estado hablando muchas veces hay menos gente llevando y trabajando en ello entonces claro fútbol no falta quien está ahí al momento cambiando la clasificación sobre todo ese equipo favorito pero en otros deportes en realidad para el baloncesto y ahí a todos los que tú quieras pues no se hace este proceso entonces bueno pues la herramienta nos permite configurar primero el sitio web de origen donde está la clasificación que generalmente es la web oficial de la federación deportiva si es una liga deportiva o cualquier otra cosa que nos ocurra y de ahí configurar cómo está esa información a efectos de que si hay una tabla qué campos hay que tener en cuenta de esa tabla si hay que combinar columnas etcétera ahora lo vamos a ver con algún ejemplo para que lo veáis un poquito más claro por ejemplo badminton que he comprobado que es un buen ejemplo entonces bueno cuando yo entro aquí bueno veis que hay un desplegable yo con el desplegable puedo ir a todas las ligas que tenemos activas estas letras son simplemente el identificador que tenemos una regla para identificar cada una de las tablas puede haber más de una tabla por artículo o bien elegir solo por deporte o bien elegir solo por nivel por categoría por año etcétera bueno la funcionalidad es la misma que la lista que es al fin y al cabo ir a una de las listas o de las ligas en este caso más rápidamente entonces bueno pues si yo pulso cualquiera de aquí no está en total si yo pulso cualquiera voy directamente a este menú en el que yo puedo ir al artículo puedo duplicar una nueva liga basándome en esta puedo ver la información general o la información por proyecto entonces hay una parte que es general que lógicamente se corresponde con lo que yo quiero importar en la web original y veis aquí que tenemos defino por ejemplo dónde qué número de tabla es dentro de esta página esta sería la página externa la podemos ver en un momento para que veáis que efectivamente pues hay una tabla en esta página web con la que salen los resultados vamos a fijar por ejemplo un dato 7424 para que luego lo veamos que sale aquí bueno sería esto le decimos que la primera tabla del artículo le decimos el html con el que yo marco cuál es la tabla a veces no se utiliza el html de tabla sino cosas más complicadas porque hay muchos sitios en los que se dedican o porque les interesa a no facilitar las cosas a los que quieren utilizar esa información y entonces pues hacen cosas más complicadas y yo me tengo que buscar la vida para que funcione entonces bueno aquí por ejemplo le decimos que borre cabeceras extra una línea de cabeceras extra está en inglés porque preveo que esto se puede utilizar en el futuro en otros proyectos y por estandarización y porque me gusta que las cosas sean digamos abiertas pues lo he hecho así podríais decir podríais quejaros decir sería mejor español pero bueno creo que son cosas que no se entienden pero en un momento dado si hiciera mucha falta se podría añadir entonces bueno le defino también una fecha de inicio y una fecha de final para que no se compruebe fuera de estas fechas para evitar sobre todo todas se van cambiando y que a lo mejor una vez que cambia de fecha hay que llevarlo a otro artículo pues que no haya problemas porque se nos sale de fecha o vamos con adelante también el ítem de buitidata para que si hay cualquier cuestión de comprobar esté aquí disponible aún no los he compartido y también proyectos que puede haber más de uno de momento todo está en su wiki pero se podría definir más y luego por proyecto porque todo lo anterior vale para todos los proyectos porque obviamente la información de origen debería ser la misma para todos los proyectos pero luego a nivel de proyecto yo puedo creer que en Wikipedia en español vaya un artículo que en Wikipedia en catalán vaya otro lógicamente el título debe ser distinto y la información de la página o los colores puede ser distinto esto define los colores que yo quiero poner ¿por qué los colores? porque en las ligas generalmente hay equipos que ascienden y descienden y eso es habitual marcarlo con colores entonces ahora veréis un ejemplo rápidamente y aquí yo defino columnas para excluir porque hay columnas que me ponen en la tabla original que a mí no me interesan en Wikipedia por ejemplo rachas en el caso de las ligas deportivas rachas de decir victorias o derrotas eso en Wikipedia no lo ponemos entonces lo excluye también le digo en qué sección tiene que buscar para cambiar la tabla que hay en esa sección por la tabla que yo le diga desde aquí y luego lo defino desde aquí aquí lo vemos el encabezado de la tabla que yo he procurado un sistema unificado aunque probablemente luego lo vamos a cambiar pero bueno eso ya vamos adelante con los que estamos un poquito coordinando el tema lo iremos viendo para unificar sobre todo de cada curso que viene o a temporada que viene por así decir y demás bueno luego hay otro apartado interesante que es el de ítems que me permite que esto es una cosa importante me permite que para cada ítem o para cada cosa que yo encuentre en la tabla que en Wikipedia hay que traducir a Wikitexto definir ya cómo va a estar de forma que independientemente de en qué posición en el caso de la liga es muy claro porque los ítems van a cambiar en una clasificación a lo largo de la temporada van a subir o bajar pues independientemente de que suba o bajen yo siempre voy a traer el ítem que me va a decir que esto hay que convertirlo al Wikitexto tal como enlace el artículo y como texto que se muestra este otro texto yo aquí lo podría modificar igual que puedo modificar el ítem si ha cambiado la herramienta tiene un registro que lleva un control de ítems que de repente dejan de funcionar y da un error esos errores se pueden controlar y corregir después para evitar porque si no claro en lo que sale en Wikipedia ya no se vería correcto se vería el texto en bruto entonces bueno pues los hitters yo los puedo configurar personalizar etcétera puedo además entrar en edición directa que me permite aquí me tengo que identificar me permite lo mismo que hemos visto antes pero en crudo en texto crudo y duro esto claro ya es para ir con cuidado no para conocer un poquito el terreno pero bueno esto el que estáis muy interesados y tal pues yo es fácil más o menos relativamente fácil de entender y además que tengo un poquito de la ayuda aquí que lo explica un poquito las cosas que hay aunque aún tengo que ampliarla un poquito más pero está más o menos explicado lo que se hace y cómo funciona bueno entonces lo que os decía vuelvo aquí y lo que os quería enseñar es esto que tenemos aquí la vista previa y vemos que aquí está efectivamente el 74-24 que ahí estaba en la tabla original veis que estaba de una forma pero aquí tenemos si no recuerdo mal en este caso no lo tenemos no en este caso no bueno no importa pero vamos que sepáis que hay que eso que se puede excluir columnas combinar separar por ejemplo si los partidos aquí antes está aquí si hay casos en los que está dos columnas pegadas se pueden separar el resto de información etcétera bueno y veis que aparecen cuatro filas en verde una en naranja y otra en rojo que se corresponde con lo que yo he definido aquí estos colores B son los verdes estos dos M serían normales un I que sería el naranja y un Z que sería el rojo las letras digamos que me sirven de pauta para el caso deportivo que es el habitual porque la A sería el más digamos el líder el primero la B sería los que se clasifican para unas eliminatorias pero que aún no han ganado la liga con lo cual no es tan importante como el A que no es el campeón mientras que el I sería por ejemplo que tiene que jugar para evitar el descenso y el Z que ya ha perdido o ha perdido o va a perder la categoría así tal entonces bueno pues estos los colores sirven para eso y bueno luego tendríamos aquí también el pie que también lo podéis ver ahí el pie de la tabla para tener un enlace y que el Wikipedia se puede consultar dónde está y ya desde aquí yo haría la publicación la puedo probar que lo que hace es mostrar el biquitexto con el cambio ya realizado aquí para comprobar aquí si queda bien todo el biquitexto o no o ya lo que ahora como ya está finalizado pues sale igual no hay ningún problema pero si hubiese algún cambio pues yo podría seguir todo lo que está entre el formato de tabla sería lo que se cambiaría y yo podría ver si ha quedado correcto o no ha quedado correcto y ya pues de aquí le podríamos decir realizo la publicación y se publicaría bueno y luego también la herramienta de llevar un control con diagramas veis aquí pues el diagrama me permite meter notas y llevar un control por fechas de por ejemplo en el caso de los deportes que deportes ya tengo preparados o que deportes están finalizados o tengo que ir trabajando en ellos para que pueda para que pueda terminar de configurarnos y empezar a trabajar con ellos aquí tenemos deporte femenino deporte masculino y luego deporte internacional yo defino con los parámetros en los ficheros cada uno de esos diagramas las columnas y las filas y en función de las categorías que tienen internamente cada una de las tablas me indica aquí lo que hay en cada caso aquí por ejemplo hay ligas que ya han terminado y están en gris hay ligas que están con algún problema y están en rojo y hay ligas que están en funcionamiento y están en verde pues por esa temporada sigue funcionando en verano y ya está o todavía están no han terminado porque están en junio no están terminan en junio y entonces aquí pues yo podría ver cómo van y comprobar pues por dentro de cualquiera y verlo hay muchos que están en flashescore.es esto nos lo estuvo un compañero PolitGest PolitGest 13 lo estuvo trabajando porque ahí había muchas clasificaciones y es más sencillo sacarlas todas del mismo sitio aunque es un poquito más complicado porque cómo lo hacen en ese sitio pero eso nos permite digamos ahorrar trabajo en vez de buscar sitio por sitio pues ya con un pequeño ajuste tenemos muchas tablas a la vez y bueno de aquí pues vemos que la tabla pues también está aquí funcionando y si vamos al artículo pues será la que debería estar ahora pues si vamos a ver el artículo pues GenBot es también el que hace las ediciones y ahí podríamos ver cómo está el asunto en concreto pues en la sección correspondiente cómo queda la tabla y bueno pues mi intención ya no me retengo más mi intención con esto era que vierais que existe la herramienta no es evidentemente como la de cronología es algo que se puede utilizar inmediatamente porque claro antes de poder empezar a trabajar hay que definir cómo queremos todos los parámetros de una tabla pero sí que me interesa que de todo caso sepáis que existe para que si vosotros tenéis si os ha ocurrido un artículo en el que una tabla tiene ese problema de que hay que actualizar a cabo mucha frecuencia y la gente lo va abandonando o que ni siquiera existe el artículo pero que a lo mejor teniendo la tabla se puede hacer que es lo que ha pasado en muchos casos con estas ligas extranjeras que son indudablemente relevantes pero que aquí si no se mantienen actualizadas no tenía mucho sentido tenerlas pero con esto se puede mantener entonces bueno pues lo que hemos hecho un poco pues si tenéis estos casos tanto de deportes como de un tipo de tablas pues no que sea estadísticas por países etcétera pues que sepáis que con esta herramienta se puede hacer se puede configurar claro el proceso tiene un poquito de complejidad el entender todos los parámetros que hay pero poniéndose a ello pues se acaba aprendiendo el que esté interesado realmente pues lo puede aprender pero bueno que sepáis que existe que está a vuestra disposición si veis que existe que tenéis esa necesidad aquí por ejemplo os puedo enseñar un poquito por encima los errores que aquí ya al último del 15 de mayo esto los corregí yo que es cuando hay un ítem que no está asociado a nada pues aquí el error aquí la lista de páginas que están pues si hay que copiar y pegar en algún sitio los colores que están definidos aquí para poder comparar y poderlos configurar y enlaces útiles que por ejemplo aquí yo he puesto los códigos de los países que lo utilizamos para las claves y bueno pues básicamente poco más la herramienta pues sirve para lo que os he enseñado un poquito también tiene aquí el código fuente publicado pues si lo queréis ver y demás y bueno pues y básicamente eso tengo algún par de herramientas más una a medio una que estamos a menos terminada pero que hubo un problema de seguridad por culpa de un troll habitual en Wikipedia que empezó a hacer traslados con ella es la herramienta de gestión de precisiones que quizás alguno la recordéis porque la planteé cuando empecé a plantear estas herramientas y la tengo que terminar de ajustar por este tema de seguridad para que no se nos pueda volver a colgar ningún troll entonces bueno pues más adelante a lo mejor hay oportunidad de hacer otra charla y hablar de ella o de alguna otra idea más que tenga en mente bueno ideas tengo muchas lo que no tengo es tiempo para todas entonces bueno pues según se pueda según haya tiempo también hay que también estar pendiente del bote general en Wikipedia que sabéis que tiene otras funciones y hay que ir mejorando y corrigiendo cosas siempre también habrá que ir mejorando estas herramientas que ya habéis visto como ya os he dicho en las cronologías se le puede mejorar el tema de los años en la herramienta de mapas también tengo varias cosillas que quiero ir mejorando entonces bueno pues todo a la vez es imposible entonces funcionando el tiempo y las posibilidades y también del interés que vosotros me digáis pues se puede ir haciendo de hecho bueno por aquí en mi página de Genbot Toolforge que veis aquí tengo también un formulario por si me queréis dejar ya ideas para cualquiera de las herramientas yo aquí las tengo ya organizadas por aquí podéis decir esto es un aviso de error es un ofrecimiento pues yo ahí le hago un seguimiento a cada una de las cuestiones para que me digáis entonces incluso también tengo el código del formulario también por si lo podéis ver entonces bueno pues en función de vuestro interés también y del tiempo pues seguir mejorando con la idea de que Wikipedia mejore que es lo que todos queremos y oye y es lo que intentamos yo desde mi apostando mi pequeño me abrí toda arena también y bueno pues básicamente esto si tenéis dudas las podéis ahora comentar y nada espero que os haya servido que os haya gustado y a vuestra disposición si podemos ya muchas gracias si hay alguna cuestión o cualquier cosa que queráis comentar si adelante a ver yo por una parte a Benjam que yo creo que se lo pregunté alguna vez pero no me acuerdo si bueno no sé si se lo pregunté el hecho de saber de dónde saca todo el listado que dice que cada cierto tiempo vuelve a actualizar de todos los artículos que que hay en Wikipedia en español de dónde lo sacas está explicado en la paginita hasta la herramienta pero es hay un en Wikipedia cada normalmente cada mes pero a veces se hace a mitad de mes también se hace un volcado de todos los artículos que hay pues el día 1 de junio por ejemplo pues se hace un volcado pasa que tarda varios días y ocupa pues una barbaridad o sea bueno en la de español la de español ocupa o sea descomprimido creo que ocupa 15 gilas y sin comprimir 3 o 4 pero bueno eso ya está muy muy optimizado y en 3 o 4 horitas se reintesa ha habido que meterle caña para que en vez de tardar un día tardar 3 o 4 horas pero lo hace la de inglés sería infumable porque la la de inglés ocupa 10 veces más la de gallegos hacen un cuarto de hora cada una lo suyo los pobres de gallegos vale eso es por una parte no me acuerdo ya si te iba a comentar alguna otra cosa de de la tal pero después le tenía que comentar por ejemplo en esta última de la de tablas que no sé lo hablamos el año pasado por si acaso querías hacerlo y tal yo siempre estoy ahí pendiente de como en la votopedia el hacer artículos automáticamente que bueno seguro que si les haces automáticamente de personas que voy a recibir algún palo pero pero en ligas por ejemplo lo veo más factible porque más o menos el texto siempre suele ser el mismo podemos intentar que sea lo más parecido posible a todas las ligas pasadas entonces el programar algo que cree automáticamente todas las ligas cada año entonces así no tienes que estar esperando muchas veces a que se cree la siguiente temporada o que la tenga que crear alguien a mano no sé si te parece interesante bueno a ver interesante y factible es habría que ver la política que tenemos como es un poco estricta porque quisimos hacer la votación para flexibilizarla pero no llegamos no avanzamos a partir de ahí pues no sé si habría algún problema podríamos a lo mejor pues comentar o retomar aquella votación o revisar aquello que se dijo en su momento pero bueno si la hago con mi usuario no pasaría nada podemos digamos que lo que pasó lo me acuerdo muy bien de Estados Unidos de las localidades joder básicamente se puenteó aquello se puenteó la política porque lo que hicieron fue unas plantillitas que se rellenaban y con eso ya iban haciendo artículos en masa entonces podemos preparar algún sistema digamos semi-automático más o menos es decir el bot te plantea un texto base y tú ajustas por ejemplo y ya está yo estaba pensando en una hoja Excel o un CSV que fuese cogiendo los datos de ahí esos datos les meto yo a mano y al final lo que va variando es el tipo de liga el número de edición va variando el año en el que estamos el ganador del anterior año cosas así que se vayan a poner en la entradilla y en realidad eso y una referencia al sitio del que se obtienen los datos y todos los años en realidad se va a mantener lo mismo prácticamente sería cuestión de comprobarlo cada año que esos datos no hay ninguna cosa rara y que de repente se haya dejado de celebrar esa liga o cosas así o que se ha reestructurado un caso raro como este año en fútbol que han reestructurado los nombres de las ligas pero si salvo casos raros pues debería ser más o menos fácil vale pues me lo puedo plantear yo tomo nota de momento y bueno podemos irlo hablando tranquilamente este verano a ver como yo digo que a lo mejor lo más sencillo es eso un sistema semi-automático se parte del anterior se cambia lo básico y se deja que el usuario modifique el resto por ejemplo ajusta algún detalle y ya y guardar pues a lo mejor con la cuenta del usuario simplemente o sea podríamos hacer algo bueno lo podemos pensar con calma vale de hecho te iba a decir que muchas veces pecamos cuando hacemos algo y programamos que dejamos un poco aparte la parte publicitaria digamos entonces nos centramos mucho en programar y la parte ya cuando estamos un poco hasta las narices de lo que hemos hecho venga la pones en marcha aunque de fallos me da igual pero ya estoy un poco cansado entonces de hecho con la primera herramienta que has explicado de hecho no la conocía y yo creo que soy la persona que más le iba a interesar esta herramienta entonces culpa tuya por no decírmelo y quizá peor porque hace poco ya sabes que creé el wiki proyecto fútbol perdón el wiki proyecto deporte que es precisamente para que allí tengamos a mano todas las plantillas todas las herramientas todas las lo que pasa es que la gente en deporte sobre todo va mucho a su bola es gente que me gusta el fútbol sala pues solo yo toco los artículos de fútbol sala joder pero no será más fácil que queremos unas plantillas que tengamos todos claro lo que se tienen que poner en los artículos de fútbol sala y que si alguien les va a modificar que se base en lo que tú estás creando joder pues nada al final y yo creo que si publicitas un poco y escribes ahí comentando oye mira que he creado esto por si acaso os interesa que sobre todo a vosotros en deporte os tendría que interesar el ordenamiento que muchas veces lo veis al revés para que no tengáis que dedicar vuestro tiempo yo me lo he planteado muchas veces y desisto de hacer la mano desde luego y me lo había planteado programarlo pero tengo otras cosas y cuando ahora lo has contado he dicho joder para haberme lo dicho antes pero vamos en mi pequeño descargo digo que en el café sí que en su día dije voy a ya lo he visto lo he visto cuando lo terminé lo anuncié lo he visto hace dos años te he anunciado más seguro que sí pero bueno algo lo anuncié por ejemplo el portador de tablas seguramente no lo he anunciado porque nunca lo he dado como 100% listo entre cosas y otras entonces claro pues seguramente eso es un fallo pero es por lo que tú dices que es que al final ya estamos no digo si estamos hartos pero claro ya el tiempo se nos va en programar y luego ya hay que estar pendiente de otras cosas pues es que es muy difícil y ahí la única la única crítica entre comillas que podría poner es que el hecho de que cuando cambias el orden a mí me gustaría que si alguien se queja porque he cambiado el nombre el orden las tablas o lo que sea que cambie que se quejen a mí ¿sabes? entonces ¿qué pasa? que las ediciones al final las hace en bot entonces normalmente con los bots la gente pasa olímpicamente pero pero si entra en la discusión va a llegar a mi discusión porque la tengo redirigida otra cosa es que no se manejan las discusiones ya si no no sé a mí me pasa que la gente no escribe nunca a mi bot la gente revierte y se quedan tan panchos pero a los bots por ejemplo joder yo les digo pero porque no no me escribes a mí ah yo que sabía digo joder me cago en el asumen de edición está el enlace también o sea claro pero si no siguen el enlace hay una página explicativa y ahí en teoría tienen que vamos algún error sí que me ha llegado alguna cosa de algún problema o alguna sugerencia por ejemplo de ligas que se habían dejado sin actualizar y Paco Pérez que a uno mejor conocéis en su usuario me deja avisos en cuanto ve que hay una liga que no tal me avisa y la hemos corregido con la idea de Polisges también y es que cambia la fecha solamente y ya va a actualizarse pero claro usuarios un poco más yo creo con más capacidad de iniciativa lo hacen otros a lo mejor pues eso pues si no están acostumbrados a entrar en discusiones o en discusiones o en Toolforge a lo mejor llegan al Toolforge y dicen ¿qué es esto? y ya nos siguen no sé pero bueno por nuestra parte bueno siempre tenemos que intentar mejorar por supuesto o sea que tenemos que pensar si vemos que que falla esa parte del sistema pues ver cómo hacer para que no falle claro que bueno aquí está también el dilema de cuando utilizas Replacer de quién es la edición o sea o de a quién culpar sí a quién culpar y después quién es el que genera ese cambio ¿no? le genera la propia el propio automatismo del bot o lo genera la persona que es el que está revisando que todo es así entonces ¿quién debería de grabar la edición? en uno u otro el límite es un poco difuso a veces eso es claro creo que tenía la mano levantada Laura ¿puede ser? sí la tenía levantada pero para nada informática para advertir que el hacer artículos automáticamente está muy mal visto solo para recordárselo y para también decirles que se ha sospechado de muchos casos de usuarios que han creado multitud de artículos de manera automática y nunca se han descubierto ¿ok? porque lo han ha habido algunos expulsados sí pero hay unos que no hay unos que no que lo han hecho bien ¿por qué? porque las ediciones las ediciones las revisan antes de grabar es una cosa semi-automática y también no los crean saltándose el ritmo de lo que permite la ley de votos por supuesto entonces claro no puedes hacer 200 en un minuto porque me llenas cambios recientes y te bloqueo ¿no te estarás refiriendo a deportes minoritarios a biografías que se hacen no te referirás a esos dos usuarios ¿verdad? tan habituales que solamente crean una línea una ficha y después la tabla con la medalla ¿verdad? claro no me refiero a eso me refiero a una se hicieron muchos artículos de no solo fue Milepri sino los artículos los artículos las localidades claro las localidades de los Estados Unidos se hicieron de esta manera perisexi y compañía este este término expulsado y Milepri el otro día he tenido que programar un bot para que borre todas las partes de BASE también y bibliografía que había hecho un copiapera igual tuve que hacer 15.000 que sea una burrada sí bueno pero Milepri es viejo ¿sabes? son ediciones viejas no son ediciones actuales antes estaba permitido el BASE también y el montón de mierda así que tienes que perdonarlo sí bueno Perisexi no ha sido expulsado por si acaso no voy a decir que luego quede grabado Perisexi no hace un año que no edita pero no está expulsado ah pues había uno de estos que sí que la expulsaron precisamente por eso Milepri desde luego eso pero vamos a claro puede ser que luego alguien vea la charla grabando las preguntas también se están grabando yo creí que supongo que sí ¿no? sí está está grabando claro hasta que no se diga lo contrario todo el mundo es culpable digo inocente si lo llevo a saber no pregunto no sé si hay alguna cosa más o alguna cuestión más que queráis comentar ya nos vamos a la hora y media también en su cuenta quiero comentar una cosa más sí dale dale hay otra herramienta que es la que usamos para las efemérides que no es conocida y que la hizo José Emilio ella lee todas las efemérides y las clasifica por 25 años 50 años 100 años son las que usamos es la herramienta que usamos para las efemérides de la portada y también para elegir las efemérides que yo pongo en Facebook en la cuenta de Wikipedia en español en Instagram en el Instagram es una herramienta muy interesante y hay una sección para elegir solo mujeres que yo se la pedí y no la he podido usar porque he estado hasta arriba de trabajo pero pienso retomarla leen toda la Wikipedia todos los artículos y nacimientos fallecimientos y acontecimientos con fechas redondas concretamente esa también se te olvidó ponerla no se me olvidó es que tenía que elegir tres y ya no había tiempo de más ah vale ya íbamos mal de tiempo quería haberla pensaba de haberla mencionado por lo menos también podría haber mencionado otra herramienta en la que tú has trabajado que es la de borrados y creaciones que hicimos una estadística con ella que te acuerdas y luego tengo las huérfanas que realmente es una consulta pero también las tengo en eso todo eso lo tengo enlazado y si no está lo iré añadiendo a mi página de Toolforge es claro con tantas cosas que luego no pero bueno sí tienes razón que efectivamente pues hay más cosillas por ahí ya programadas y bueno aquí he comentado que falta de poner la seguridad en fin pero bueno gracias también por irlo recordando vale alguna cosilla más pregunta o comentario o vamos ya cerrando el chiringuito como suele decir ahora que entra el laser y ya para ellos en chatos dejé el enlace a la encuesta también por si alguien quiere ensayunarla y conocer un poco la opinión vuestra yo de hecho Benja sí que me plantearía muchas veces lo hago con los países yo creo que si se añaden todos los países su traducción en inglés como mínimo aparecería mogollón de hecho lo malo es que aparecen muchas veces falsos positivos y nos lo complica mucho pero es que igual pones italy y solamente italy la mitad son air italy y son little italy que deberían de estar así pero es que hay un montonazo de gente que es que no traduce nada a mí me sirve de hecho para ver las tablas enormes de arte pues galerías de arte de películas que no se han traducido de los países y entonces me permite ver editar ese artículo y igual borrar toda la sección entera porque está sin traducir pero yo creo que se podría meter todos los países al final lo que pasa es que yo solamente utilizo el reemplazo que genero yo propiamente en vez de utilizar el listado el personalizado vaya y es que joder siempre lo pienso que podría estar aquí metiendo todos los países porque podría estar bien pero ese tipo de ese tipo de reemplazos a lo mejor aun siendo un solo término una sola palabra quizás sería mejor que lo manejara la herramienta por su cuenta en lugar de añadirlo al listado general porque si no el listado general pues a ver al final ese listado general puede que lo usen aunque a día de hoy creemos que no pero lo usarán otras herramientas por ejemplo lo que he comentado del resaltador este que te resaltan rojos los errores entonces claro meter ahí italy pues a lo mejor no pero pero si se puede si lo puede contemplar la herramienta por su cuenta además otra cosa que también hace es que además de lo que he comentado que se ignoran plantillas cursivas citas y tal también hay un listado no muy extenso pero hay un listado de por ejemplo el ejemplo que has dicho pues Manchester pues todo cuando Manchester sale en Manchester United o Manchester City se ignora y ese nunca te va a salir por ejemplo pero ese listado de falsos positivos también hay que ir pues poco a poco a mano metiéndolo de hecho hace no mucho unos meses sí que repasé pues casualidad por una cosa del curro y me puse a repasar y metí un montón de países en el listado sobre todo de África y todos los todos los Istán los Turmenistán Kazajistán Chiquitistán pero esos son más fáciles al final que un yo que sé el USA por ejemplo o el Italy o Germany ahí sí ahí sí que la cantidad de falsos positivos es brutal entonces me da miedo porque al final es lo que he hablado que al final desanima de eso solo hay que ver si miras el listado como está ahora después de ya unos años que se lleva usando el listado salvo las cositas que van saliendo en las reindexaciones las reindexaciones periódicas lo que más queda son los casos estos los que hemos hablado América claro 3.000 casos de América pero es que de esos 3.000 a lo mejor luego hay que corregir 300 sí me pasó con Brasil como hiciste tú con Brasil con Z pero hay que echarle ganas yo lo hago en el metro yo lo hago en el metro mientras voy a entrenar y digo poco a poco pues 100 cada día al final me he dejado por el final porque insistí que es una herramienta que puedes usar que es relativamente sencilla también en la sencillez el pecado lleva a la penitencia porque por lo sencilla que es también incita que mucha gente le dé al dedo rápido y no revise porque al final si es una herramienta que precisa revisión humana y luego el humano no revisa pues hemos hecho el tonto para eso que lo haga la máquina pero bueno esa es la eterna discusión que vamos a tener siempre con todo y bueno ya puedo decir Emilio si vamos ya sería genial o si no me lo puedo plantear hasta yo igual que yo hago tengo esa herramienta que mira ese listado que está disponible en Toolforce y que mensualmente revisa todas las todas las páginas como están en la actual se podría hacer algo parecido que encontrar pues eso listas desordenadas y cosas por el estilo para que además de meterlo tú a mano que te las encontraras y eso a lo mejor un poquitín más complejo pero pero estaría bien es algo que pensé en su momento pero claro que tiene su complejidad también sí 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 no soy consciente de que es un minuto solo y yo lo he dejado caer claro yo dije mientras 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 sea lo que sea los pendientes no necesito buscar más claro a ver para que el que quiera el que no el que quiera lo mío es más sencillito porque son palabras sueltas o frases que es mucho más fácil de manejar claro 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 es que esto tiene su complicación porque ya es un algoritmo diferente el que hay que aplicar o sea que primero hay que identificar las tablas las listas y luego ver cómo están no se descarta nada pero es que eso que son muchas cosas y poco tiempo que sí que sí o sea por por meterte el dendecillo ahí en la cabeza sí sí la idea es buena pero claro pero cojo la lista de tareas y digo a ver por dónde empiezo hoy nada me lo anoto yo para ayudarte y peor claro hombre pues agradece pero peor es todavía que empieces con una y al final del día tengo dos más nuevas con lo cual claro que a veces me pasa entonces dices bueno pues es que nada es imposible y encima ahora por ejemplo eso con cosas como lo de IRC que hemos tocado la migración vamos adaptando el bot cada día una cosa en fin comentaba por aquí Laura que ya ya estabais ya estabais inventando ya ocurriéndoseos cosas para para liarla de nuevo ya Laura y Benja dice que tiene que marchar sí si queréis si no hay alguna cuestión más tal pues si queréis os vamos cerrando también que ya será será hora la hora de escenar sí sí prácticamente con lo cual pues eso si no hay ninguna otra cosilla pues nada pues agradecer nuevamente a Benja y a Gen por haber expuesto estas herramientas tan útiles y que tanto nos ayudan y bueno en la página de las de las de las sesiones pues está bueno pues como decían los enlaces a las herramientas contactar con ellos etcétera y nada pues simplemente voy a emplazarnos a la siguiente sesión para el día 17 de aquí en dos semanas y bueno tendremos una sobre sobre esta iniciativa de los 100 Wikidays imagino habréis escuchado alguna vez bueno pues ahí estarán Adrián y Santi comentándonos la experiencia y qué consiste y animándonos a meternos en semejantes al lado de los 100 Wikidays vale pues lo dicho cuidaos mucho y nos vemos en la siguiente vale hasta la próxima venga muchas gracias buen día adiós a todos chao adiós adiós